Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, seguimos repasando la primera vuelta de clausura 2022 Y toca que analizar al conjunto fogonero de Jokoro Números, características y once ideal a mi juicio del cuadro de Jokoro Si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso, arrancamos con los números, con lo más objetivo El cuadro fogonero ha acumulado cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas Luego de las primeras once jornadas, en las que ha sumado un total de 16 puntos Siendo de momento el sexto lugar ubicado en la tabla de posiciones Ha marcado 13 goles, es la cuarta cifra más alta del campeonato Y le han marcado, curiosamente, también la misma cantidad de 13 anotaciones Y también es el cuarto mejor equipo en esta característica Su máximo goleador es Jairo Crisanto, con tres anotaciones Y su máximo asistidor, William Mancía, también con tres pases a gol Me parece que aquí podemos ver un equipo, solo por las estadísticas, equilibrado en el sentido Si se pueden ver, de hecho, la cantidad de partidos que gana, empata y pierde Son bastante equilibrados, es un equipo regular en ese sentido Sexto lugar, justamente a la mituca de la tabla En cuanto a los goles anotados y los goles en contra Como lo he dicho en los anteriores videos, hay que recordar que hay varios equipos Que empatan en estas estadísticas Entonces, más o menos, Jokoro se ubicaría como en el sexto lugar En cuanto a los goles convertidos y goles recibidos Lo cual no está mal, o sea, me parece ya digo que estamos viendo un equipo Bastante equilibrado en ese sentido Y que esos números son coherentes para lo que parece que es Jokoro Ahora, sistema e ideas del conjunto fogonero El sistema 4-3-3, me parece que con la llegada de Nisi Sauceda Jokoro ha podido escalonar a sus mediocampistas Poner 12 escalones con Junior Padilla como pivote único Y luego Yubini, Salamanca y Nisi Sauceda Que van empezando a dirigir las operaciones ofensivas Que me ha parecido bastante bien Luego lo he... Luego lo he... A ver, luego tres atacantes Ahora sí Luego tres atacantes que han variado bastante Entre John Machado, Jairo Crisanto, Santos Guzmán Ha ido entrando Nelson Alvarenga Ha jugado algunos minutos Ronald Aparicio también Así ha ido cambiando un poquito El cuadro de Jokoro Pero siempre mantiene esos tres futbolistas en el ataque A veces cuando cambia Y lo ha hecho en varias ocasiones Cuando va por debajo en el marcador Ha jugado con un 4-4-2 Para tratar de poner un hombre más por banda Solidificar el del medio Hacerlo más equilibrado Y a partir de eso pues ya buscar a los atacantes Ahora, las ideas Lo primero es incomodar al rival Edgar Enrique se ha llegado con una propuesta muy clara De presionar De ir hacia adelante De incomodar mucho al rival Y obviamente forzarle los errores A partir de eso recuperar la pelota Y empezar a gestar tus jugadas Es algo que lo ha mostrado en los diferentes partidos Sobre todo en casa Es mucho más enfatizado Donde Jokoro se siente más fuerte Y termina imponiendo sus condiciones Para, ojo, Jokoro No haber perdido todavía de local No ha perdido ni un tan solo partido Solamente ha dejado escapar En dos oportunidades el triunfo En uno lo rescató Rescató un punto Empatándole un 0-2 al Club Deportivo FAS Y en el otro igualó uno por uno Contra Luis Ángel Firpo Pero luego de eso es un equipo Que incomoda muchísimo Y que por lo general se impone en su casa Y claro, las distintas alturas de la banda derecha A mí me parece muy importante recalcar esto Porque William Mancí ha sido muy importantísimo En esta primera vuelta para Jokoro Principalmente, sí Porque es el mayor productor de asistencias Pero es que incluso Te genera en los saques de bandas largos Muchas veces cerca del área Eso ya es una altura Te genera centros muchas veces cerca de la media cancha Obviamente estamos hablando de tierra de fuego Al ser las dimensiones más pequeñas de la cancha El buen pie de William Mancí Para poder mandar los centros Se termina aprovechando mejor Porque la pelota tiene que recorrer Menos, menos O tiene que hacer menos recorrido En menos tiempo también Y eso te ayuda para que los centros No necesariamente tengan que ser ganando la profundidad Pueden ser, como ya lo dijimos Como ya lo dijimos A diferentes alturas Y eso nos permite Que no seas predecible también En cuanto a tu juego Y ahí produce, produce y produce Jokoro La mayoría de sus goles han caído De hecho, partiendo desde la banda derecha Ahora Fortalezas y debilidades del cuadro fogonero Una de las fortalezas más claras Me parece el juego aéreo El juego aéreo que lo domina muy bien Jokoro, sobre todo en su casa Se hace muy fuerte A Alianza Le remonta al partido con pelota parada Le ganó recientemente a Once Deportivo Con la pelota parada Le gana Metafan con la pelota parada Es muy complicado poderle competir a Jokoro En este aspecto Porque tiene a varios especialistas En este sentido Jairo Crisanto Santos Guzmán Que va bien por arriba Obviamente cuando los centrales Se pueden incorporar También tiene un buen desempeño En esta faceta Y finalmente Como la pelota parada No todos los equipos la dominan En nuestro fútbol nacional Termina siendo un recurso Que para Jokoro es oro puro Defender hacia adelante Y esto es parte de lo que decíamos Edgar Enríquez Al final impone un bloque alto Para que el equipo pueda incomodar al rival Y ese defender hacia adelante Le ayuda mucho a Jokoro Porque primero Puedes jugar en campo rival Lo que ya hace Que tengas que defender Menos tiempo cerca De Héctor Ramírez Y después te permite Imponer las condiciones que quieres Ganando las segundas jugadas Generando constantemente Jugadas de peligro Y finalmente imponiéndote a tu rival Eso sí Tiene debilidades También el conjunto De Jokoro La primera es la segunda línea En el centro del campo ¿A qué me refiero con segunda línea? Pues básicamente a los jugadores suplentes Yo pienso que Jokoro No tiene una mala plantilla De hecho Sigo considerando Que a lo mejor está un poquito limitado En cuanto a la calidad De todas las piezas en sí Pero es un buen equipo Realmente Y lo está demostrando Es un equipo que compite bien Pero creo que en el medio del campo Le hace falta figuras Que puedan poder hacer rotas Que puedan poder Que puedan hacer rotación Con los del centro O sea Yuvini Salamanca Me parece que La forma en que se le está gestionando minutos No es cambiándolo por alguien más Sino directamente No colocándolo en el campo Y eso hasta cierto punto Te limita Porque Yuvini también Tiene mucha creación Missy Sauceda No tiene un recambio concreto Quizás solo Junior Padilla Que si él sale Puede jugar Salvador Galindo Por esa parcela Pero más allá de eso Le cuesta Me parece Encontrar a Jokoro Los suplentes Y por eso Tiene que cambiar el sistema Cuando debe derrotar Porque no tiene a los suficientes futbolistas En esas parcelas Para poder mantener Una idea principal Y lo otro Fuera del hogar Jokoro no es el mismo equipo Y tiene mucho sentido Hay que recordar Que las dimensiones De tierra de fuego Son diferentes A las de otros estadios Y por lo tanto Esa característica De la cancha Jokoro la explota al máximo Pero cuando tiene que salir de ella También debe de Deforzarse más A jugar Digamos En campos más largos A que la amplitud Tenga mucha más relevancia Sobre el juego Y eso es algo Que al conjunto de Jokoro Le ha costado De hecho Sus derrotas en el campeonato Todas han sido fuera de casa Ninguna jugando En el polideportivo Por eso vemos Como Jokoro Es un equipo Altamente competitivo En su casa Pero cuando sale Ya se le ven un poquito más Las posturas ¿Cuál sería entonces Mi equipo ideal? El equipo de Edgar Enrique Bueno Sería de la siguiente manera Héctor Ramírez Carvajal Que ha sido una grata revelación En este torneo Me parece que ha tenido Una buena primera vuelta En zona defensiva Yo pondría A Nelson Moreno William Mancía Por los laterales Los dos productores Nelson Moreno Dos goles Y William Mancía Tres asistencias Nada mal Elvis Claro Y Kevin Calderón Como la pareja de centrales En el medio del campo Junior Padilla Como pivote Yuvini Salamanca Y Nisi Saucera Un escalón por delante Y en el ataque John Machado Que me ha gustado mucho Su primera vuelta Jairo Crisanto Y Nelson El Pollo Albarenga Yo armaría un 4-3-3 Y el 4-4-2 Tal cual como lo hace Edgar Enriquez En la mayoría de partidos Lo dejaría como Un recurso útil Pero no principal Para tratar de llevarme Las victorias Ese es el análisis Que teníamos que hacer Del conjunto fogonero Si algo se me quedó Ustedes pueden colocarlo Por los comentarios Y si les gustó el video Dar like Compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Todavía tenemos más análisis Por realizar Un saludito para todos Cuídense mucho Chao 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 Chao